¡Woo! ¡What's up bandita! Bienvenidísimo sea el día de hoy a otro nuevo video Y bueno mis amigos, pues ya vamos a empezar con el video del día de hoy Lo vamos a empezar, sí señor, mandando, vamos a mandar esta cabina hasta San Antonio, Texas Ahorita va de aquí a Coahuila y de Coahuila se la van a llevar hasta San Antonio, Texas Digo, así me la encargaron, así, entonces ya está empaquetada Y bueno, también tengo aquí, como pueden ver, estamos enviando del micrófono que está ocupando el buen barraco Es el que está ocupando el barraco Estamos ocupando este micrófono que se llama micrófono BAMAP Es el que están utilizando ahorita todos los sonideros, estamos enviando esos micrófonos Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que quien pagara su envío yo le iba a enviar algún detalle de las playeras Y ese show que tengo para ustedes? Y bueno pues aquí están, ya aquí enviamos playeras Aquí, playerita, su playerita y también este, les vamos a estar mandando Para que toda la gente que nos esté comprando algo, ya sea un micrófono, ya sea lo que sea Ahí va a estar yendo este, pues algo, ya sea una playera, ya sea una gorra, ya sea pues un chingo de cosas que tenemos todavía hay para regalarles Entonces toda la gente que nos esté haciendo una compra, por muy mínima que sea Hasta que se acaben los regalos Voy a estar regalando la gorra, la playera del Barbie Ahí se van a estar yendo los paquetes, ¿sale mis amigos? Bueno, seguimos con el video Y bueno mis amigos, pues ya estamos aquí en esta ocasión, sí señor Hoy les voy a, vamos a comparar estas dos luminarias Estas son luces nuevas, pues como tal en el canal Esta es una mini beam 90 watts Así como tal, su nombre lo dice, mini beam 90 watts Y esta es una mini spot 90 watts ¿Cuál es la diferencia entre estas dos luminarias? ¿Sale mis amigos? Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre estas dos luminarias ¿Sale? En esta que es la spot, este, la diferencia es que esta trae gobos metálicos Trae dos litogobos Ahorita les voy a enseñar la diferencia de los litogobos Y este, pues como tal, les digo, esta trae un efecto spot Que es este, un gobos de beam como tal Pero no es tan, bueno, este está definido Este no está tan definido Pero el alcance de esta es mucho mayor Que el alcance de esta Digo, en tramos largos, ¿no? Para la gente que le guste Aquí hay una diferencia muy grande entre estos dos tipos de luminaria Que esta luminaria es como para salones Es como para, pues sí, ¿no? Para atros, para bares, todo ese show Esta Esta, yo la Pues, ¿cómo les puedo decir? Yo se la recomiendo más como para sonideros ¿Sale? Mis amigos La gente que le guste más el sonido Pues, obviamente, como para sonideros de la calle Porque como esta llega un poquito más lejos Y el rayo es como tal de un efecto beam Así, grueso Bueno, no es grueso Si no es Digamos, un ejemplo Es esto, ¿no? Pero lo saca todo ¿Sale? Lo saca así ¡Fum! Es un efecto beam Y esta Esta también lo hace Pero, pues, esta lo que hace es esto Oigan, amigos Chequen Hace esto Y va ampliando ¿Sale? Esta es lo que hace Y esta no Porque esta te saca el rayo como tal De efecto beam Vamos a prenderlas Y vamos a checar las diferencias Entre, pues, estas dos luminarias Para que ustedes Las puedan checar Observar, chicos Y, pues, se desmientan ustedes mismos ¿Cuál es la mejor? A mí me agrada mucho más Esta para mí Para sonideros Como tal Si yo la quiero poner en mi cuadro Sale Esta me va a alumbrar mejor Los que les gustan Las imágenes Los gobos metálicos Los ditogobos Pues esta es la La luminaria correcta Como para bares, antros Y todo eso ¿Sale, mis amigos? Entonces Vamos a compararlas Vamos a comparar El precio de cada una Y, pues, vamos a compararlas Los tóxicos Bueno, ok, mis amigos Ya tengo por acá Lo que es La Spot de este lado Spot de 90 watts Y la mini bin de 90 watts Les voy a enseñar la diferencia Más o menos De aquí a donde estamos grabando Son exactamente Como unos 12 O 13 metros Más o menos Aproximadamente Todo el gobo Que ven ahí Es De la Eh Spot 90 Pero Si se dan cuenta Y nos acercamos Nos voy a acercar Porque en la cámara No se distingue tanto Pero Aquí Está más definido El gobo De la Este ¿Ya se dieron cuenta? La diferencia Este Todo este gobo Este que ven ustedes aquí Este gobo Es de la De la Spot Y Este gobo Que ven ustedes en el interior Es El gobo de la Bueno De la 90 watts De la mini bin ¿Sale? Este es de la mini bin Y Todo este Es de la Spot 90 Eh ¿Cómo les diré? Bueno, vaya Vean Aquí tienen de ejemplo Mi mano ¿No? Esta es La luz Que Que alumbra La de La Spot Y Vean Esta es La La que alumbra La mini bin O sea Que Como que Cada Cada una tiene Lo que les explicaba Cada una tiene Su pro Y su contra En la Mini bin A lo largo No vas a perder Eh Pues vaya La potencia La intensidad De luz En la mini bin Y En la spot Eh Pues ve Se va Se va a ir perdiendo Poco a poco Se va perdiendo O sea Si define muy bien Eso si No hay ninguna Diferencia Aquí define muy bien Y Esta En esta no se pierde ¿Sale? Ahora Vamos a enseñarles La diferencia De el gobo ¿Sale? La diferencia del gobo Con un poquito de humo ¿Vale? Ok mis amigos Bueno Les comentaba Diferencias entre la Spot 90 watts Esta tiene un efecto BIM Pero vean Ese efecto BIM Es todo el rayo Hasta allá Si se alcanzan a percibir Este rayo Todo este Hasta allá Bueno Ese es El desfogue Que da La de La La mini BIM Ahora el spot Eh Es lo que les comentaba yo Lo hace de delgadito Y lo va haciendo Grueso Grueso Hasta allá Digo Tiene Pues para mi A mi A mi gusto Este desfogue Me gusta más ¿Por qué? Porque nosotros Bueno Yo En lo personal Soy sonidero Y ocupo un rayo Vean Ahí está Vean este rayo Como da Exactamente Hasta Allá Sale Es este puntito Que está Brillando mucho Y Bueno Este Pues obviamente Es el que Abre más Sale Entonces tú puedes ver La diferencia ahí No sé Ahora sí que cada quien Tiene un gusto Diferente Sale Entonces Checa Esta es la diferencia Ahí puedes verla Entonces Si la estamos Comparando Porque Pues cada quien Tiene Como les digo Un gusto Diferente Por la iluminación Si tú tienes Como tal Pues un Este Un antro Un bar O algo así Pues Esa es la La opción La spot 90 Si tú tienes Un sonido Y quieres andar Tocando en las calles Te recomiendo La mini Beam Que pues es otro Rollo La mini Beam Solamente No tiene Gobos Ni nada Pero los efectos Beam Que hace Están de locura Sale Entonces aquí Aquí se puede Percibir la diferencia Este Es el El del Es más La voy a levantar más Y como pueden ver Este es el de La mini Beam Y todo esto Todo esto Es el de la spot Sale Entonces Pues esas Básicamente Son las diferencias Ahorita les enseño Los Los gobos De Pues vaya De estas Este Luminarias Que bueno Del spot Porque la La mini Beam No tiene Sale Se los enseño Juvia buena Juvia buena Juvia buena Juvia buena Juvia buena Juvia buena ¡Suscríbete! 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 hay mucha, esta es un poquito pues como tal, tú te puedes dar cuenta que es una luminaria muy, muy sencilla, y pues esta es una luminaria, o sea con prismas, o sea trae prismas, trae litogobos trae este es un poquito más definida pero también hay mucha diferencia en el precio, sale nosotros las tenemos a la venta, al menos yo las vendo, yo las vendo, entonces por si si quieren alguna venta, pues ahí les dejo el número, ay perdón, el número de teléfono abajo en la descripción del video o aquí va a estar apareciendo mi número de teléfono y bueno yo las vendo, la diferencia muy grande, tú la ves más sencilla, así obviamente el precio es mucho más bajo que esta luminaria, esta la mini beam de 90 watts, te sale en la módica cantidad de 2.700 pesos cada una, sale y esta te sale en la módica cantidad de 3.200 pesos cada una, 3.200 2.700 la, pues como puedes ver el precio es este, 500 pesos es la diferencia entonces este en dólares para la gente que luego nos pregunta 2.700 son como como 130 dólares como 140 dólares la mini beam y esta sería 3.200 serían como yo le calculo que por ahí de 160 dólares hasta eso no es mucha la diferencia hasta esto 130 130 dólares más o menos y esta 150 150 100 160 dólares sale entonces es una conversión nada más en la cabeza en la cabeza sale mis amigos y bueno pues ahí está estas fueron las diferencias entre la mini beam 90 watts y la spot 90 watts si señor ahí está vean chequen ahí hay la diferencia el desfugue de rayo es mucho mayor de esta que de esta amplía el rayo sale esta tiene mejor calidad obviamente el precio es diferente y bueno mis amigos es un video bastante sencillo espero que te pues te haya gustado este video que lo hayas gozado que lo hayas disfrutado y no me queda nada más que decirte que hasta la vista chamacos sonideros pura buena chau 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 ¡Suscríbete al canal!